mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero se hayan levantado con felicidad con alegría con ganas de empezar este día disculpen que les estoy hablando bajito pero lo que pasa que mi esposo todavía está dormido en el cuarto porque él si trabaja o él trabaja pues de noche pero si me pueden mirar los ojos todavía ando media dormilada de que me acabé de levantar hoy es el primer día que pedí libre para dedicarme más a los vídeos para quedarme aquí en la casa y trabajar en vídeos y hacer lo que tenga que hacer para ponerme al tanto con ustedes en comentarios todo eso mis amigos hay muchísimo trabajo que se tiene que hacer en esto y pues como saben yo sola me lo abierto así que con mis trabajos y luego mi niña como que no tengo tiempo pues de hacer tanto en youtube pero hoy es mi primer día que pedí libre para dedicarme todo el día nada más hacer eso y que creen que me quede dormida y alarma a las 5 de la mañana dije empiezo a las 5 y termino pues temprano cual ya son las 7 de la mañana y apenas me desperté porque dijo como que en mi sueño estaba pensando yo como que estoy durmiendo muy a gusto como que algo está pasando como que mi sueño está muy largo y que me despierto y había apagado la alarma yo no me acuerdo cómo la pagué no sé si en mi subconsciente apague la alarma porque yo sabía que no tenía que ir a trabajar cosa que nunca hago en años que he estado trabajando nunca me queda dormida una vez así y que creen hoy lo hice así que vamos a empezar esta mañana ahorita a las 7 de la mañana primero me voy a poner a limpiar poquito la casa y luego voy a empezar a trabajar en un nuevo intro que ya se los debo porque tengo con el intro este desde que empecé así que voy a quedarme con mi canción o con la canción que empieza mi intro pero si le voy a cambiar un poquito las cosas bueno ya verán en el siguiente vídeo bueno pues ahorita los miran rotitos de gente me doy una limpiadita y una arregladita y los miro es mis amigos y amigas como pueden ver como pueden escuchar ya se oye ruido en la casa y andan todos levantaditos yo ya tengo mi cafecito aquí listo ya desayuné hoy desayuné unos huevitos con nopalitos nada más así puros casi siempre les pico cebolla y jitomate pero hoy nada más los puse así puros y sabían son deliciosos a mí me encantan los nopalitos y desde hace tiempo ya tenía ganas así que hoy me los comí pues bueno me voy a sentar aquí y voy a trabajar en el intro a ver cómo me va porque la verdad no tengo ni idea de lo que voy a hacer pero a ver cómo me sale al rato lo van a mirar ustedes ya es tardecito estuve un ratotote trabajando en el intro por fin lo terminé se los voy a dejar en un ratito y me platican ustedes qué les parece también me fui les grabé un poco de las bolsas en ross y en otra tienda pero qué creen que cuando llegué a la casa que me doy cuenta que lo que grabé en la otra tienda lo grabé vertical así que la verdad no puedo usar estos vídeos porque no se mira casi la imagen está muy lejos y está muy chiquitita la imagen así que mejor nada más les voy a dejar lo que grabé en ross pero lo curioso es que les grabé este vídeo y mi hijo se fue a trabajar les voy a decir un secretito metí a mi hijo a trabajar conmigo desde que estaba en su último año de high school así que ha estado trabajando ahí en ross por eso es que les digo que él me encontró el letrerito que dice la vida es bella porque ahí trabaja él conmigo y luego hoy me llegó ya después de que yo había grabado lo que grabé ross y me trajo una de las bolsas que yo les grabé ahí pues no es exactamente la misma me trajo el color que a mí me gusta yo se las enseño ahí pero está en un color cafecito él me lo trajo y me la trajo del color que a mí me encanta ya saben que yo soy amante del color así rosadito les voy a enseñar mi bolsita que me compró miren se gastó un dineral en ella miren para estas timaren y está un poquito apachurra dita pero eso no importa yo le voy a meter unas cositas ahí adentro y la voy a desaparecer pero miren nada más el precio 49 centavos y costaba 32.99 así que me llegó con esta sorpresita y es el color que a mí me encanta ya después les enseñaré otras bolsas que también he encontrado ahí en súper bajos precios y súper bonitas las bolsas así que mis amigos sigan yendo a la ross como les digo no si saben que se van a gastar muchísimo dinero al entrar llévense su dinero contadito para que no se les vaya a pasar la mano al andar comprando ahí pero de que vayan vayan porque de repente se van a encontrar cosas súper baratas y súper buenas y pues yo me había encantado esa bolsita me encantó el color pero yo no me animaría a gastarme eso sabiendo que estamos tan cortito del 40 por ciento ya nuestro descuento de empleados ya nos va a llegar este lunes así que el 40 por ciento ya es esta semana y ahí es y cuando me doy vuelo a comprarle a los niños ropa a comprar zapatos a comprar bolsas a comprar lo que tengo que comprar para que me dure de aquí a cuatro meses cuando nos dan el siguiente 40 por ciento así que mis amigos vámonos al vídeo a primero les dejo el intro y luego enseguida nos vamos a lo que les grabé a la aquí al entrón está esta que me llamó la atención esta marca no la había mirado es darcy marks london y es vegana y me encantó el color y luego la partecita está de abajo miren aquí adentro tiene la parte para hacer la cross body y nada más es una bolsa con unas cuantas bolsitas por dentro se me hizo muy bonita se me figuró como que que se mira como que es de piel pero pues claro no es de piel es pita approved miren acá atrás también tiene un cierre y la bolsa cuesta 22.99 no está nada cara aquí está esta otra me encantó el color grisecito que tiene también nunca he mirado esta marca pero esto fue lo que me encantó miren que trae su carterita incluida con la bolsa está hermosa el color siempre el color gris siempre me ha llamado muchísimo la atención se me hace un color miren aquí tiene también esta para hacer la cross body se me hace un color que le va todo y muy relajante no sé siempre me ha encantado el color gris como como me queda está muy bonita también miren aquí está esta guía blanca por 37.99 como ustedes saben me encanta lo blanco aquí tiene nada más esta bolsita atrás imagino que para meter cualquier cosita ahí y nada más es una bolsa por dentro no tiene compartimentos pero muy bonita la bolsa si se pueden dar cuenta ross vende muchísimo guía aquí está esta otra en cafecito tan hermoso que también este color le va todo también es idéntica a la blanca que acabamos de mirar ahorita pero miren una cosa si diferencia aquí en esta que esta es por 39.99 unos cuantos dolaritos de más pero es exactamente la misma cosa nada más el color es un poco diferente aquí me encuentro otra idéntica también a las que acabamos de mirar y también como les digo el precio es igual que la café por 39.99 así que la blanca es dos dólares más barata que esta café y rosadita miren no se no se alcanza a mirar la diferencia muy bien en la cámara pero ya cuando las pone uno juntas aquí una con la otra ya se diferencia el color rosadito al color café muy bellas las dos al igual que didi's vende mucho la marca bebé como les dije el otro día aquí en ross venden mucho la marca get miren aquí está esta negra con cafecito preciosa la bolsa con su rosadito también me encanta la combinación de colores que tiene con tres compartimentos muy bella la bolsita y está de un buen tamaño como a mí les digo que me gustan las bolsas chiquitas no tan chiquitas ni tan grandes pero miren nada más esto tiene estos dos cierres no los pude abrir para enseñarles pero muy curiosita la bolsa la pueden usar como cross body o nada más colgársela en el brazo está preciosa la bolsita creo que este vídeo lo debí de haber titulado cuántas bolsas guest podemos encontrar en ross porque miren aquí está esta otra 39.99 esta floreadita hermosísima también donde quiera todas las que me llaman la atención ya que las agarro y las veo siempre terminan siendo guest aquí está esta preciosura por 27.99 hermosa me encantó como tiene las florecitas por fuera pegadas está bellísima esta es de marca nine west es una de las marcas que como les digo usan muchísimo para llevar para méxico miren qué belleza con varios compartimentos completamente blanca bien femenina la bolsita preciosa me encantó me llamó la atención desde que la mire no me había dado cuenta que aquí al lado izquierdo le hace falta una florecita y como les digo pueden pedir un extra descuento porque está dañado el producto aquí está esta verdecita color menta no se puede apreciar muy bien el color en la cámara pero me encantó miren que trae también su bolsita aquí dentro en la combinación del color verdecito con su café queda muy lindo me llamó la atención que miren traen estas cadenitas y estos cierres hitos que nada más son de adorno muy bella la bolsita esta bolsita sales por sólo 25.99 preciosa la bolsa aquí está esta rosada con sus cadenitas preciosa marca marca new york muy bella la bolsita también miren se puede apreciar tan hermosa por sólo 24.99 me encantan las cadenitas se me hacen muy femeninas y miren aquí adentro los compartimentos tiene dos compartimentos y unos cuantos cierrecitos de buen tamaño la bolsita aquí está el tamaño de bolsas que me encanta a mí y que son cross body son las más cómodas que estén de tamaño medianito así miren preciosa con un compartimento esta está por sólo 19.99 hermosa floreadita como me encanta a mí y como le encantan a mi mamá así de bellas con mucho color y volvemos con las guests también cross body tamaño medianito miren por 37.99 preciosa la bolsita tres compartimentos en esta con sus dos cierrecitos ahí a cada lado me encantan como les digo las guías siempre pueden encontrar aquí en ross aquí tenemos esta rosadita rayada preciosa tommy hill figure yo tengo varias bolsitas que son de esta marca que son cross body esta está por 29.99 creo que me llamó la atención que se puede hacer cross body y también el color rosadito que tiene está muy bonita la bolsita algo diferente esta bolsita se les quería enseñar porque es de la marca steve madden 32.99 cuesta aquí y se las quería enseñar porque esta bolsita exacta la miren una tienda que se llama de sw designer shoes house warehouse y esa bolsita exactamente lo mismo por 50 dólares y aquí la podemos encontrar mucho más barata que eso y miren exactamente la misma cosa con una bolsita dentro floreadita hermosa la bolsa pero súper barata aquí en ross a comparación de la otra tienda y es exacta la misma cosa aquí está este steam madden en cafecito preciosa la bolsita me encanta que trae esta cuesta 32.99 pero miren me encanta que trae esta cosita para meter su licencia porque cada rato la pierde uno dentro de la bolsa o sus tarjetitas miren esta nada más tiene un compartimento pero muy bonita la bolsa me encanta el color estas las he mirado en diferentes colores blanco negro rosados y otra en mi color favorito esta está por 79.99 llama precio descontado es una kate spade preciosa la bolsita miren me encanta el detallito que tiene aquí en las florecitas muy bella la bolsita me encantó esta aquí hay otra del mismo color kate spade también un compartimento esta está por 79.99 y está un poco más chiquita que la otra pero es por el mismo precio muy bonita las dos bolsas me encantan estas